Música Soy Alan Armenta, Martínez, pues estuvo complicado, creo que nos desperdiciamos oportunidades que tuvimos de gol y creo que el arbitraje fue muy malo, digo fue muy localista y se fue a la fácil, uno exigió de más, tal vez se perdió la cabeza uno, pero creo que faltó un mejor arbitraje. ¿Qué futuro le ves a esta liga de Premier de Campeones? Yo creo que si no se aplica, puede caerse y quedar solamente en una, yo creo que necesita haber más organización, más seriedad, me parece que no hubo una bandera y tuvieron que improvisar uno y pues desde ahí digo, lo que mal empieza, pues mal termina, igual mi equipo empezó mal y pues sí, nos fuimos con la derrota.